En este video quiero mostrarte cómo configurar una computadora o laptop de bajos recursos para poder hacer stream y te quiero mostrar cuáles son tus limitaciones también, que es muy importante. Pero antes vamos a ver un video del patrocinador. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta no dudes en visitar On3D.tv en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento Ángel Méndez para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Bueno amigos, vamos directamente con el tema y aquí ya tengo proyectado lo que viene siendo el OBS de esta computadora que tengo por acá, que es una laptop. Primeramente vamos a ver los recursos que tiene esta laptop. Ahorita nos vamos a enfocar directamente aquí al administrador de tareas, ok. Nos vamos a dirigir qué es lo que tiene esta laptop, que de hecho no tiene una tarjeta de video y por eso pues obviamente es considerada pues una de bajos recursos. Más aparte de su procesador, así como tú estás viendo ahí, tiene un procesador Core i5 pero de sexta generación. Ahorita ya estamos en la treceava o catorceava creo, o sea seis. Tienes aproximadamente siete, ocho años de antigüedad esta laptop, ok. Tiene sistema operativo de 64 bits, ok. Ya los sistemas operativos de 32 bits, ya no sé por qué siguen existiendo gente que sigue teniendo computadoras con sistemas operativos de 32 bits. La verdad es que eso ya literalmente es obsoleto, ojo. Entonces aquí pues estamos básicos, la verdad así a secas, ok. Tampoco básicos tan tan mal, ni básicos tan tan bien. Tiene 8 GB en RAM, que pues bueno, para lo básico pues ya, aunque yo actualmente considero que tener 16 ya es básico. 8 GB ya es muy muy poco. Pero bueno, quiero explicarte más o menos qué es lo que tengo aquí en este video, o en este OBS más bien. Tengo un pequeño video, ok, que se está reproduciendo, aquí está. Ese videito que se está reproduciendo por Loop de la iglesia donde asisto. Y que pues bueno, ya utilizamos el OBS aquí por primera vez, ok. Este video que la verdad no pesa mucho, de hecho me lo mandaron por WhatsApp. Y ni siquiera me interesó como que conservar la calidad, porque yo sabía que esto iba a requerir pues muchos recursos, ok. De hecho tengo un pequeño fondo que es este, que más adelante lo vas a ver. Pesa 1.38 MB, así como tú lo estás viendo. Ok, y aquí en la descarga tengo ese video, ok, que pesa 9 MB, 9.9 MB, casi 10 MB, ok. Y es prácticamente lo único que tengo, porque nada más es el cambio de escena, ok. Ahí está la escena, posteriormente si yo quiero... Miren, aquí es el fondo y solamente tengo una cámara, ok, que es la OBSBOT State Air. Sí, obviamente cuando la tengan conectada pues ya va a estar ahí el fondo negro. Y también lo que llegué a utilizar pues es una aplicación que se llama Holirix, que ahorita mismo la voy a abrir. Y precisamente la abro para que tú más o menos entiendas cómo es la carga de todos estos programas. Y cómo es de que, por ejemplo, este tipo de computadora procesa toda esta información. Y bueno, yo aquí tengo ya el Holirix, en el cual tengo algunas canciones. Por ejemplo, esta de aquí, que se está proyectando, ok. Y prácticamente en OBS pues ya se está transmitiendo. Y de este lado, ok, del lado izquierdo de la pantalla, pues yo tengo ahí la cámara. Que como te decía, ahorita no la tengo conectada. Sin embargo, como tú ves, por ejemplo, acá, quiero que le prestes atención a esto. El uso del CPU de OBS es del 12%, ok. Afortunadamente, esta, pues computadora, esa laptop, tiene una GPU que es interna. O sea, no es una tarjeta de video como tal, ok. Y, por ejemplo, al momento de hacer la configuración acá de tu OBS. Ahorita, de hecho, hasta aceptar un poquito, ya viste, aceptar un poquito en abrir los ajustes. En la parte de salida, yo tengo la configuración de KickSync. Siempre cuando tienes un procesador Intel, y ese procesador Intel tiene un apartado de gráficos, es de que se puede utilizar KickSync H.264 como el codificador, ok. Y el X.264 es meramente, meramente el procesador. Puedes optar por las dos formas. Y ya que estamos aquí, quiero aprovechar para enseñarte la configuración. Bueno, yo empecé a hacer stream en 1920x1080, pero se me cerró lo ves así de la nada. Entonces dije, bueno, creo que no es conveniente hacer stream esta resolución, por eso lo bajé en 1280x720, ok. Recuerda que esto tiene que estar en ambos, que esté exactamente igual, porque si le cambias, como ya te enseñaron en otros videos, aquí el filtro de escala hace un proceso extra que, pues, tiene más recursos tu computador, ok. Y 30 FPS, no lo pongas en 60 ni de loco, ok. Después en salida, muy importante la parte de emisión. Si tienes KickSync, pon no, pero si tienes procesador X.264, pues bueno, pon no, ok. Aquí el control de frecuencias, CBR, es el Constant Bitrate, que es el normal para todos, para todas las plataformas siempre te piden CBR. Y el Bitrate lo vamos a dejar en 3000, para un 720p está bien. Bien, uso de destino, ok, yo lo dejo así, en calidad media, nunca lo pongo, pues, más alto, que es la máxima calidad, ok. Porque realmente, este tipo de procesos o ese tipo de computadoras, pues, la verdad es de que ocupa mucho procesamiento. Y la verdad, ya te lo digo por experiencia, ponerlo un poquito como más arriba, que es más lento, ok, que es máxima calidad, pues, si te va a consumir muchísimo más recursos. Puedes optar entre el del medio o uno abajo, ok, en este caso que estoy utilizando KickSync, me aparecen estos dos. Yo lo voy a dejar aquí, ahí está. Perfil Height, y todo lo demás es igual, ok, todo lo demás es igual. Esto mismo yo voy a replicarlo directamente acá en OBS, pero en la parte de grabación. Porque ahorita no voy a hacer un stream, ok. Voy a utilizar el codificador que utilicé, el de KickSync, el H.264. Cuando tú veas este, que es el HEVC, es como parecido al H.264, pero con una mayor compresión y un poco mayor de rendimiento, ok. Pero por contabilidad siempre utilizo el H.264, ok. Y posteriormente lo que vamos a cambiar por acá, ok, aquí es el CBR, perfecto. Y el bitrate lo vamos a dejar en 3000, ahí está. 3000, y todo lo demás igual como lo venimos trabajando anteriormente, ok, en lo que viene siendo pues la emisión. Voy a cerrar y voy a aceptar los cambios, voy a decirle que sí, porque esa computadora pues no tiene una resolución 1080p, y no alcanza a ver el botoncito de aplicar y después aceptar, o sea, con eso te digo todo. Entonces vamos a iniciar la grabación, ahí está, ya inicié grabación. Pero aquí lo importante es de que veamos el comportamiento del CPU y del GPU. Muy importante aquí nuestro OBS, cómo se está comportando. Sin embargo, como tú estás viviendo, yo solamente tengo mi OBS y mi Holidix, ok. Si yo por ejemplo cambio, no sé, de letras por acá y todo eso, o por ejemplo, lo que más hago es abrir Biblia y de repente mostrar algún versículo por acá y todo eso, vamos a ver el comportamiento de esta información. Mira, aquí está. La verdad es que incluso el Holidix no consume muchos recursos, eso está bien, eso me agrada, ok. De hecho ni aparece tanto por acá el Holidix, ok. Lo que más está consumiendo obviamente es el OBS. Y obviamente, si por ejemplo vas a hacer este en alguna plataforma, tienes que abrir tu Google Chrome y de repente ir acá a YouTube y no sé, reproducir algún video o algo que esté consumiendo recursos, ok. Se vale, se vale. Vamos a reproducir por ejemplo este videito de acá. Voy a omitir aquí y listo. Entonces, esto pues ya me va a consumir más muchísimo, pero muchísimo más CPU. Si tú te diste cuenta de los 30 que tenía más o menos, ahorita se subió 37, 38 y va rondando dependiendo de lo que tú vayas haciendo y obviamente de cuántas pestañas vayas teniendo acá en tu Google Chrome, ok. Entonces, aquí por ejemplo, si tengo dos pestañas abiertas, mira, 46% de uso, 45% ya bajó un poquito. Pero la verdad es que esto consume bastante uso de CPU de RAM también. O sea, aquí yo te recomiendo que no abras muchos programas. Juegos pesados, obviamente no, porque no los vas a poder correr en este programa. La verdad es que yo solamente tengo estas pequeñas escenas y ya, o sea, realmente no más. Vamos a checar cómo se comporta el OBS directamente cuando yo hago el cambio de escenas. Entonces, aquí por ejemplo voy a jugar con algunos cambios de escena. Mira, por ejemplo este. Recuerda que aquí el primero es el OBS. Mira, ya aumentó bastante, ok. Solamente con ese cambio de escenas y ya, mira, 64, 68% de uso de CPU. Cambio de escena, ok. 50%, ok. Lo cambiamos por acá. Listo. Ahí está. La verdad es que esa configuración está justa, ok. Tú le puedes bajar al Bitrate a 2,500 o a 2,000 dependiendo de cómo es de que veas tu computador. Pero sí es muy importante es que siempre estés monitoreando esa parte del administrador de tareas, ok. Siempre, siempre va a ser muy importante. Amigos, voy a dejar este video hasta aquí. Esta configuración que te acabo de mostrar, pues ya la tienes. Todos los ajustes que hay que moverle y todo eso ya está aquí sin ningún problema. Así que por mi parte sería todo. Cuídate mucho y nos vemos a la próxima. Chao.